El gobierno tiene lo que nos llamamos un acuto básico, que es el precio máximo que tiene que stipular con cantidad de producto de primera necesidad. El producto aquí tiene que evaluar y el precio de trabajo que tiene que stipular y el precio máximo que tiene que stipular para el gobierno de Corsau. El precio aquí no tiene que ajustar durante la temporada que pasa aquí. Para lo cual, el otro producto, nuestro estadio de mercado, lo que dice la economía libre, que el comerciante propone es el precio de otro producto. Ahora, si tiene competencia, lo que pone una tarifa muy alta, naturalmente, si pone que lo que se hace por el mercado y el consumidor, lo que busca el precio que pone, el precio que tiene más conveniente, por el producto aquí. En cuanto a este gobierno tiene una fundación, la fundación para el consumidor, que regularmente tiene esta saca comunicada, con información sobre cuál comerciante está manteniendo el precio para el precio de cierto producto. Es aquí para informar el pueblo, para informar el consumidor, dónde pone cierto producto en un precio más conveniente. Ahora, la manera de mencionar el precio de gasolina baja, y el pueblo no ha sentido el precio de la baja, el precio de productos, el comestible, y tampoco el precio de avión. Esto es algo que no se nota mundialmente, y por lo que hayan, que tiene que ver a compañía de avión y también compañía de crucero con el fuel, donde parte de la más importante de la costa. Está con la tarifa, es decir, la compra de un precio de crudo, por una temporada muy larga, y naturalmente, el precio de base, que no queda de un contrato, y no puede mantener un precio, porque no se compra el producto, no se compra el crudo, en el precio que está de mercado. Es decir, lo cual pone el precio de transporte, aunque el precio de gasolina baja, el precio de transporte, no queda refleja, así tanto, no baja, y para que refleja, así, el producto obtenido localmente. Pero en el servicio, internacionalmente, tampoco se nota algo que no se realiza con el lugar internacionalmente. Es decir, lo cual pone el precio de transporte internacional.